...diputadas también muy fuertes. Les pregunto las dos, y ya vamos al Senado, creo que está hablando Parrilli, se está votando la ampliación de la Corte, ahora vamos, ahora vamos. ¿Es el momento de mayor disociación del gobierno con la realidad, con la agenda de la gente? Sí. La verdad que sí. Es el momento de mayor disociación de la política. De la política. Con lo que le está pasando a la gente. Porque mientras Cristina vota hoy lo de la Corte, un día antes de ella hablar en el juicio, extorsionando y diciendo, miren que tengo poder, la gente se está muriendo de hambre, la inseguridad está corrompiendo las estructuras de la policía y cambiándole la vida a un montón de argentinos que ven morirse o ven, bueno, sufrir a sus familiares, están la inflación, están en otra, están en otra. Pero la política está en otra. Porque yo digo, Cristina está haciendo esta locura, está haciendo daño una vez más, está demostrando que tiene un poder que ya no tiene. Ahora, es con cómplices. Sí, claro. Acá hay cómplices y hay que decirlo. ¿Quiénes son los cómplices? Yo te lo voy a decir. A ver, los rionegrinos, ¿votaron a Beretignet para esto? ¿Votaron a Beretignet para que sea, por supuesto, senador Alberto Beretignet, para que sea cómplice de aquellos que en el sur están atentando contra sus propios comprovincianos? Los de San Luis, que tanto votan a Rodríguez Sá, pero el Adolfo se mostró distinto al hermano. Ahora, ¿lo votaron para esto? Entonces, y Clara Vega, la que entró por... ¡Ah, ahí está! Esa de ustedes. Era. Ahora, Clara Vega. Entró por nosotros. ¿Quién se va a hacer cargo de haberla puesto en la lista? No sé quién la puso. Esa era lo que decía Lilita cuando hablaba de contrato moral. Ah, ok. En las listas tiene que estar gente comprometida en serio con el contrato. Pero para que la gente entienda, vos acabas de dar nombres de gente que le permitió dar quórum hoy para conseguir la ampliación de la Corte. Y que además, en teoría, van a votar a favor de la ampliación de la Corte. Y le estoy pidiendo a la sociedad dos cosas. Que no les salga gratis, porque las votaron para otra cosa. Clara Vega, la votaron para ser garante de la agenda del cambio. Entonces, cuando se presente a elecciones nuevamente, el pueblo tiene que saber lo que está votando. Que es senadora de La Rioja. Senadora por La Rioja. Ayer decían que Nacho Torres, que es de usted también, iba a votar a favor de todo esto. ¿Sabés? No, no creo. No, no creo. No, no creo. No, no. Hay una cosa, perdón, que hay que dejar en claro para que no safe nadie de esta cuestión. Sí, porque hay mucho que no se enloque. Vos decís que hay que decir todo. Sí, claro. No, dar el quórum en estos casos es lo mismo que votar a favor. Aunque después te hagas... No, pero hay mucho que se hacen los sonsos en el recidio. ¿Sabés cuántas veces escuchamos? La vimos 25 mil veces. Vos te quedás con el discurso, yo me quedo con la ley. Claro, exacto. Tienes razón. Yo te doy el quórum y después me abstengo. Entonces, ojo, todo lo que dieron quórum a la lista, porque acá lo que vale es dar el quórum. Perfecto. Y además... Juntos por el cambio hay que aclarar que no dio quórum ante esto. Nadie de Juntos por el cambio. Y hasta que nadie... No, bueno, Juntos por el cambio llegó con Juntos por el cambio. Y se fue, ahora tiene un monobloque, ¿no? Y se fue enseguida de Juntos por el cambio. Se fue cuando perdimos. Se fue cuando perdimos. Y 116 diputados quedamos. Y eso creo que es la fortaleza de Juntos por el cambio. Y estos diputados no... Ahora se está votando en el Senado. No debería pasar. Y por una de la mañana me dicen que se va a aprobar. Pero pongamos en qué momento Cristina hizo esta movida. Hizo la movida un día antes de que ella hablara al tribunal. Y es una forma de extorsión a otro poder del Estado. Antes de la pregunta, Libay, le pregunto a las dos. ¿Esto es parte de un plan de Cristina para tener impunidad y manejar la corte? ¿O es un humo que todo el mundo en la política sabe que no va a prosperar porque en diputados no se va a aprobar? O es un mensaje a los jueces. O es las dos cosas. Es un mensaje a los jueces. Es demostrar que sigue teniendo un poder que ya no tiene. Sí. Pero también es un llamado de atención para todos nosotros. Porque nadie pensó que esto iba a salir del Senado. Y ahora tenemos el problema en diputados. ¿La media sanción qué? Y ¿sabés qué? Perdón, Graciela, que voy a decir una guarangada. Upa. No, no. Está dispuesta a todo. Ella es más correcta que yo. Yo estoy un poco podrida. Te digo sinceramente. ¿Dónde está la guarangada? Sí, bueno. No se acostumbra a decir podrida en televisión. Ah, pasa. Creo que no escucha el paseo. No, no sabe la cosa que es de Feynman. No, estoy... Porque dicen una cosa y hacen otra. Entonces, pongamos el ojo en el tema de las PASO. Pongamos el ojo en el tema de la Corte. ¿Hoy los votos están para que el diputado se apruebe la Corte, Paula? Yo vine acá la otra vez y dije que no porque creía. Que creían determinadas personas. O sea, vos crees que no están los votos. No, yo ahora te puedo decir... ¿De quién te decepciona? ¿Ahora dudas? ¿Tenés dudas? ¿En serio? Creo que tienen los votos para modificar. ¿Tienen los votos? ¿Para modificar la Corte en diputados? Para no modificar la Corte por las PASO. Ah, para las PASO, sí. Para cancelar las PASO. Claro, claro. Pero pará, ¿de quién...? Estoy mezclando. Estamos mezclando los temas. Estamos hablando de la Corte. No, no, no. Me están mareando. Sabés que, en definitiva, es lo mismo porque es... Vos corregínos, Graciela. Pero ¿quién va a ser el diputado traidor para vos? ¿De qué? De paso, de cancelación de paso. Es que entran por la oposición y se dan vuelta. Cuando venga acá mi ley, ¿por qué no le preguntan qué va a votar? Me imaginaba. Estaba esperando que lo diga vos. No, no, no. No lo sé, no lo sé. Mi ley va a votar para cancelar las PASO. Escuché a Mirá Vos. Sí, sí, sí. ¿Y cree que le está haciendo un daño a Juntos por el Cambio? No, señores, no le están haciendo... El argumento va a ser... La plata. Hay mucha plata. Que también es una parte del argumento que es verdad. Porque se va a estar 50 mil palos el año que viene la selección. Es un montón de plata, Paula. ¿Cuánto sale conservar la democracia? Porque si es por eso no tengamos elecciones. No, está bien. Sí, tenés razón en las dos cosas. Si queremos, discutamos la boleta única de papel. ¿Queremos ahorrar dinero? ¿Qué es lo que debería pasar? Bueno, no, el oficialismo, cuando se trató en Diputados que le dimos media sanción a la boleta única de papel, uno de los argumentos es que la democracia no tenía costo. Ahora parece que tiene costo. Ahora sí tiene costo. Entonces, hay que terminar con esto de que las reglas electorales se cambian según a los intereses de distintos sectores políticos. Y esto hablo de oficialismo y oposición, porque también en algún momento juntos quería anular con los mismos argumentos que hoy las PASO. Además, ¿cuántas PASO hizo juntos? No, lo que pasa es que ahora... En 2015 fue el candidato Macri. Pero ahora sí son necesarias PASO. No, no, Macri Sanz cargó. Durante muchos años, las PASO por ahí no fueron utilizadas. Pero hoy demostraron que es un buen elemento para que se reafirmen liderazgos, personas que si no, no podrían tener participación, puedan participar y que les sirve a todas las fuerzas políticas si la usan inteligentemente. Claro. Entonces, a mí lo que sí me extraña, aparte del diputado Milley, que creo que sería un grave error negarle a la sociedad argentina la posibilidad de elegir... Yo creo que sí. ...personas como Randazzo, que escuché que... No, no, Randazzo va a votar en contra. Pero está trabajando. Que estaba... Te digo lo que me dijeron a mí. Pero él no. Pero él dijo que todavía no tenía una posición. Cuando fue el propio Florencio Randazzo el que impulsó las PASO en la Argentina. Porque, ya recordé, era ministro del Interior. Queda una ley para la democratización de la democracia. Lo que sí me dicen, que los diputados de Schiaretti van por cancelar las PASO o suspender las PASO. Es cierto. Milley, Villarruel... Estoy haciendo memoria. No me acuerdo de memoria. Pero son los corredores. Como dice Paula, para suspender las PASO. Creo que en lo judicial no tienen ese número. ¿Hay una fecha de tratamiento? Como tampoco no pudo avanzar la ley del Ministerio Público, que Cristina también, para presionar al procurador, intentó... ¿Cuándo se trata de las PASO? ¿Se sabe? Porque tiene que ser ahora. No, todavía no. Es que, que yo sepa, no hay proyecto todavía. Pero además, para... Recordemos una cosa. A ver, la ley es un presupuesto mínimo. Acá lo tenés que ver, es básicamente, la tradición constitucional en el mundo. Ya no, ya no tendrías tiempo. Si vos te fijás éticamente, estás dentro del año electoral, ya no podés cambiar. Se supone que la justicia electoral... No hay nadie en el mundo que hasta cinco años antes cambie la regla. Pero para Rubén, una cosa, contemos eso. La justicia electoral tiene que poner, tiene que publicar el cronograma electoral del año que viene, un año antes. Se supone que tienen que avisar ahora si va a haber PASO o no, porque la gente tiene que saber. Hoy es 22 de septiembre. Son en agosto las PASO. Son en agosto. Estamos en menos. Pero en abril ya están definiendo los candidatos. El cronograma electoral empieza a correr a partir de marzo. En realidad el cronograma electoral comienza, creo que, no sé si en marzo o en abril, del año que viene. Todavía falta mucho en la Argentina. Se está claramente adentro de lo que el mundo prohíbe hacerlo. Pero hay una tradición que dice que las reglas electorales no se cambian en el año electoral. Por lo menos había esa tradición en todas las fuerzas políticas. El año pasado hubo un cambio por el tema de la pandemia, cambiando la fecha de la libertad. Y es cierto que juntos por el cambio un sector lo quiso hacer. También es cierto que dentro de la coalición, entre todos, logramos que eso no pasara. El Frente para la Victoria, ese contrapeso interno no lo tiene. Manda Cristina. Pero me deja decir esto, Paula. Nosotros estamos hablando, mirá cómo caemos en la trampa, ¿no? De ampliación de la corte y eliminación de las PASO cuando tenemos el Ministerio de Trabajo tomado en estos momentos. Ya van 24 horas de un Ministerio de Trabajo tomado. Por el conflicto de las gomas. Tenés inflación de no sé cuánto. ¿Te puedo dar un número? Sí. ¿No lo dio hoy el INDEC? 66.604. Eso es terrible. Ese es el suelo. Los cinco deciles más bajos de la población argentina ganan un promedio de 66.604 pesos. ¿Por qué decís los cinco deciles? ¿No es el promedio de ingreso argentino eso? A ver, sí. Es el promedio del ingreso, pero lo que te implica es que hasta el techo del decil 5, es decir, la mitad del país, ganan menos que eso. Claro. De ahí para abajo ganan... ¿Meno de cuánto? De 66. Ganan menos. La mitad del país gana menos de 66.604 pesos. La mitad de la canasta de que los mismos organismos oficiales establecen son para una familia. En los últimos dos deciles. Pero vos entendés... El tema de los jubilados, que siempre hablamos con vos, Jordi. Pero estamos hablando de la paso. 44.000 pesos. Vino el jefe de gabinete, Mansur, y estaba orgulloso porque los jubilados, por un bono, o sea, no por la movilidad jubilatoria, tenían 50.000 pesos. Todos sabemos que está bastante lejos de la canasta básica. Y por supuesto ni hablar de los 4.700.000 pesos que está cobrando la señora a partir de ahora. Ya estamos en 4.700.000. Porque ella no tiene la movilidad de los jubilados, que se ajustan mucho menos. Ella tiene la movilidad de la justicia. 4.700.000 pesos cobra Cristina. 4.700.000. Estamos a llegar a 5.000. Creo que vos me habías preguntado. Está bueno lo que vos decías, porque nos la pasamos comentando la agenda de ella y no le estamos poniendo voz a la necesidad de un pueblo que está buscando representación. Yo lo que digo es que Cristina tiene la agenda. Eso genera esa esperanza. Ahí está el odio, Paula. Ahí está el odio de la gente. Yo creo que Cristina ha sido consecuente con la única agenda que le importa, que no es la de la sociedad, que no es la del ciudadano de a pie, sino que es la propia, que es la impunidad. Y toda esta agenda, la de hoy en el Senado, es parte de eso, es parte de conseguir su impunidad. Está en nosotros, los diputados, impedir, como hasta ahora hemos impedido, que se avance. Pero realmente también está en la sociedad que cuando vote el año que viene, vea que hay muchos opositores que se dicen opositores, pero después terminan votando con el oficial. Lo último que me doy, Paulita, sí, lo último que quieras decir. Que necesitamos que ustedes cuando se sienten acá, los representantes del pueblo le pregunten. Y nosotros tenemos que interpelarlos y por más que no esté en la agenda, hay que sacar definiciones, porque vamos a ver muchas cosas muy feas los próximos meses. Y no hay que tener desesperanza, porque en la desesperanza nada cambia. Tenemos que creernos que es posible cambiar la lista argentina y ponerle toda la mejor de las energías para lograrlo. Gracias, Paula. Gracias, Graciela. Como siempre, se vota, me imagino, cerca de la... Una y media, más o menos. Una de la mañana.